CaixaBank está atacando la importante zona de soporte que presenta en la base del amplio movimiento lateral por el que se viene desplazando el título desde abril de 2017. Como stop loss último tenemos el soporte que presenta los mínimos de junio en los 3,50. De hecho, ese nivel es la única referencia en la que agarramos por el lado largo balcista, ya que se trata del último mínimo de reacción. La perforación de este dejaría las puertas abiertas a un escenario de continuidad bajista hacia la zona de los 3 euros, coincidiendo con la anchura del amplio movimiento lateral. Pero mientras no lo perfore, la posibilidad de volver hacia la parte alta del lateral es un hecho que bajo ningún concepto se puede descartar.